Bueno, buenos días. Muchas gracias. Bueno, buenos días. 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 de incorporar la importancia de la mecanización en los trabajos que se intensifica fundamentalmente a partir de los años 60 y aludir también, por ejemplo, a la monografía de Licona de Navarro-Garnica, que también han citado mis predecesores. En el actual plan de Bolonia, pues la asignatura de repoblaciones se incluye como una competencia de tecnología específica y es una asignatura separada de la servicultura incluso en años, en cursos, y actualmente tiene una carga de unos 5 a 6 créditos ECTS en la mayoría de las escuelas españolas. Por lo tanto, se ha visto reducida casi a la mitad de su extensión respecto a los planes anteriores a la reforma de Bolonia. Y en el caso de la servicultura ha pasado algo parecido. La actual materia que podríamos considerar heredera de los planes de 75 es la servicultura general, que tiene actualmente 6 créditos ECTS. La asignatura de servicultura en los másteres de ingenieros de montes, DOBES, títulos o títulos de posgrado relacionados, tiene distintas denominaciones, grados de obligatoriedad o peso, y es bastante variable. Aunque, en cualquier caso, sí queremos destacar como punto para la reflexión de hoy en el ámbito de la docencia, el escaso peso que tienen las asignaturas de servicultura y de repoblaciones como materias obligatorias en el segundo ciclo de máster de ingenieros de montes, que es algo creo que debemos destacar. En cuanto a praxis y academia, sí me gustaría hacer una reflexión, ya que, como todos sabemos, Bernardo de la Torre acuña la frase de saber es hacer, y después apostilla el que no hace no sabe. Y parece que el impulso a la enseñanza en ingeniería de montes debe conducirse a un enfoque eminentemente práctico. Es probable que esta frase aparezca en un contexto decimonónico en el que se debate acaloradamente sobre el poder omnipotente de la ingeniería sobre otras materias o otras actividades tradicionales. Opinamos que esta frase ha perjudicado a la ingeniería forestal más que beneficiado, porque nos sitúa en un plano que parece desdeñar el conocimiento y la ciencia frente a la inmediatez y a la necesidad de resolver problemas. Creo o creemos que poniendo el acento en lo positivo, saber es saber, y el que sabe hace mejor que el que no sabe. Esto creemos que es lo que debería grabarse en la mente de nuestros estudiantes. Y en relación con este binomio praxis-ciencia, entre todos los profesores y profesoras que han impartido selvicultura y repoblaciones hasta la fecha en nuestro país, algunos, es verdad, que han aunado el conocimiento científico con una experiencia ingenieril, previa o simultánea, como por ejemplo Primitivo Artigas, que ya se ha citado en varias ocasiones, o José Luis Ramos. Pero ninguno creemos que ha combinado una actividad práctica tan intensa con la actividad investigadora como Rafael. Rafael Serrada ejerció profesionalmente en un territorio como es Guadalajara, bajo la dirección de Francisco Rojo, donde se realizaron ingentes trabajos de repoblación transformadores de comarcas enteras, bajo problemáticas erosivas y en terrenos difíciles. Esto curtió sin duda a Rafael, permitiéndole discernir lo que se puede y no se puede hacer en repoblaciones. Y en segundo lugar, su formación científica en el ámbito de la ecología, la autoecología y muy particularmente en la edafología con el profesor Gandullo, permitieron a Rafael cerrar un círculo y configurar un maestro cuasi perfecto, si me lo permites, porque la edafología, casi siempre olvidada en muchos centros donde se imparte restauración forestal, es fundamental para comprender la mayoría de los procesos que tienen lugar en la repoblación. Hoy en día me atrevo a afirmar que no existen docentes en repoblaciones forestales con la experiencia ingeniería de Rafael, a vida cuenta de los métodos actuales de promoción del profesorado que, independientemente del área de conocimiento, priorizan las contribuciones científicas sobre el ejercicio profesional. Esto último no nos parece necesariamente negativo, pero reconocemos que tiene un coste de oportunidad, porque expulsamos de las aulas mucho del saber que da la práctica operativa. En cuanto a… queríamos hacer un repaso también a manuales y autores en la docencia de las agriculturas de repoblaciones, y claro, inevitablemente esto nos lleva a ciertos solapes con otros compañeros y compañeras, ¿no? La docencia en España en los primeros años se sustenta en manuales centroeuropeos, como sabéis, todos los que estáis aquí, o casi todos, y después la enseñanza de las agriculturas en España se va asociando a nombres de grandes científicos y forestales que conocemos, como Agustín Pascual o Máximo Laguna, pero hasta 1890 no contamos con el manual de Primitivo Artigas, que tan acertadamente el año pasado el Congreso Forestal ha hecho una reivisión. El contenido en repoblaciones de este manual de Primitivo es un manual de silvicultura cría y cultivo, por lo tanto incluye las repoblaciones… hombre, es limitado, es un contenido limitado, pero incluye algunos conceptos primeros interesantes. La adaptación, por ejemplo, inspirándose en algunos forestales franceses que habían trabajado en África, empieza a insinuar la importancia de la preparación del suelo en las repoblaciones. Realmente luego tenemos que esperar más de 80 años hasta que aparezca un manual de repoblaciones específico de la materia, y es el de José Luis Ramos, del año 65, y que según su autor tiene una finalidad docente, pero va incorporando ya métodos de mecanización, pues un poco en la línea con el avance de las repoblaciones en España. Y también incorpora algunas cosas curiosas, como por ejemplo, ya da mucha importancia a los propágulos, semillas, producción de planta, e incorpora por primera vez José Luis Ramos la producción en contenedor, creo que es un avance muy interesante. Y después este manual ha sido mejorado en sus sucesivas ediciones y después fue relevado por el manual de José García Salmerón, también mencionado, publicado en el año 91. Creo que realmente es un manual monoautor de un solo autor y con una extensión realmente notable. Por lo tanto, es un trabajo muy extenso, un trabajo magno, y además se aprecia ya en este manual conexiones del autor con la literatura científica más internacional y también con modos de hacer técnicos internacionales. Yo creo que eso es un mérito que hay que consignar. Solo tres años después de este manual aparecen los apuntes de repoblaciones de Rafael Serrada. Él alude también, como sus predecesores, a la necesidad de contar con un texto para sus estudiantes, que este también es un aspecto a debate que el propio, incluso primitivo Artigas, también comenta, aunque reconoce que el trabajo puede ser de utilidad para los repoblantes. O sea, es un manual con una doble vocación. Y el contenido de estos apuntes de servicultura iniciales también excede por extensión a lo que se puede dar en una materia de servicultura y repoblaciones. Y es sabida la dificultad de esta asignatura entre los estudiantes de Rafael. Todos conocen lo que han sufrido para poder superar esta materia, en gran parte por el contenido y también por el nivel de exigencia de nuestro compañero. El autor reconoce que estos apuntes ya ven la luz para ser mejorados, y eso ha sido una realidad durante más de 20 años, en los que sus lecciones sobre repoblaciones han sido puestas a disposición de muchos colectivos, entre desde luego los que yo me encuentro. Esta obra, Apuntes de Repoblaciones, tiene varias fortalezas, particularmente dos. La primera es que, de forma genérica, sí que se aprecia un calado científico muy superior a las obras anteriores y queremos mencionar muy particularmente el énfasis en la relación de la edafología con las repoblaciones. Y en segundo, Rafael es autor de lo que se llama de lo que se llama las descripciones de los procedimientos de preparación del terreno. La aparición de su metodología para describir los procedimientos es una novedad que supone un auxilio fundamental para entender y elegir los métodos de preparación. Hasta el momento, la preparación del terreno se confundía, en gran medida, con los propios aperos y se describían muy somenamente. Rafael establece una taxonomía rigurosa y exhaustiva de las acciones de preparación. Además, los procedimientos están íntimamente conectados con el estudio del perfil edáfico, permitiendo relacionar las propiedades del suelo con las labores posibles y recomendadas. Creo que no nos equivocamos al afirmar que esta es una de las contribuciones más importantes de Rafael en el ámbito de la enseñanza del conocimiento de las repoblaciones forestales. Y en este sentido, se ha convertido en un referente en lengua castellana. Rafael ha continuado mejorando sus escritos sobre la materia, lo que ha culminado en el año 2021, por supuesto, en una obra que ya habéis citado. Es la obra de bases técnicas y ecológicas del proyecto de repoblación y coordinado por él y por otros autores. Y es una obra colectiva en la que participan más de 80 autores y creo que esto contrasta con un patrón precedente de manuales mono-autor. Y creo que esto claramente es un signo de los tiempos y de una realidad cada vez más compleja. A pesar de todo, Rafael deja huella prácticamente en todos los capítulos, o en muchos de los capítulos, y por supuesto, cómo no, mencionar el capítulo 13 de tratamiento sobre la vegetación y el capítulo 14 de procedimientos de preparación del suelo, en los que recoge todas las mejoras, actualizaciones y reflexiones de más de dos décadas de trabajo con este material. Y también incluye un banco de imágenes. Como sabéis, Rafa ha sido siempre muy persistente en esto de tomar buenas imágenes para ayudar a la comprensión de labores que son difíciles de imaginar en abstracto. En relación con la servicultura, además del primer, y comenzando desde un poco los orígenes de las manuales servícolas, además de este manual de primitivo, el segundo manual de servicultura se puede atribuir a Miguel del Campo, que en el año 1915 incorpora unos apuntes de servicultura. Después podemos mencionar a Ezequiel González Vázquez, que también ha sido citado en estas jornadas de hoy, con sus libros o sus obras Fundamentos Naturales de Servicultura, los bosques ibéricos y el estudio cultural de las masas forestales y los métodos de regeneración, que tienen diez años de diferencia. Y, por supuesto, otro de los textos clásicos de servicultura es el manual de José Luis Ramos, que también tiene su manual, además del de repoblaciones. La labor de Rafael Serrada en la recopilación y síntesis de la información existente y en la divulgación de las experiencias científicas en un texto básico de servicultura general ha seguido un camino muy parecido al de repoblaciones y él, Rafa, es un buen conocedor de los textos de los clásicos, de González Vázquez, de Ramos, pero también de manuales similares de países vecinos, como muchos conoceréis, Asma, el de Baudrú, Lanier o los manuales de Schultz, entre otros. Y también inició, en paralelo a sus clases de servicultura y repoblaciones en la Politécnica, la edición de su texto de apuntes de servicultura, igual que el de repoblaciones. Apuntes que, verano tras verano, iba aumentando el número de capítulos, tratamientos servícolas y de páginas. Y este manual acabó en el libro de servicultura de 2011, que también es una obra que creemos que, nos atrevemos a decir que está en las estinterías de todos o de casi todos los forestales egresados. Y eso demuestra la inmensa influencia y huella que Rafael, como profesor de servicultura, ha tenido en la profesión. En la misma línea que el desarrollo de textos recientes de repoblaciones, pues tenemos que aludir al compendio de servicultura aplicada en España, con sus compañeros Gregorio Montero y José Reque como editores, que vino a cubrir la necesidad de contar con una síntesis de la servicultura de las principales especies forestales españolas y dotar de un material docente de calidad a las asignaturas de servicultura avanzada, funcional o específica. La obra, como todos sabemos, cuenta con la participación de grandes especialistas en cada tema o especies estudiadas en cada capítulo e incorpora los principales resultados de investigación hasta el momento de su publicación en el año 2008. En esta diversidad de participación, vamos, de estas charlas, nosotros la modalidad es sencilla. Ahora termino yo y no intentaré ir rápido porque encima Valentín me dice, termina, acorta, digo, claro, los que estamos antes del café, pero bueno. Bueno, pues entonces yo voy a hablar de dos cuestiones. Una que se refiere a metodología docente. Tanto en esto como en la siguiente, que es hablar de retos y oportunidades, se trata solo de lanzar algunas ideas en muy poco tiempo y que puedan inspirar posteriormente debates más pausados o incluso en la mesa redonda que tengamos al final de la mañana. Todas estas reflexiones estoy segura que son comunes a muchos de los que estamos aquí en la sala. Somos todos unos convencidos de la importancia de la servicultura y de las repoblaciones y de la necesidad de su presencia en los diferentes planes de estudio. Y estoy segura que habrá muchas más aportaciones por parte de los reales expertos que hay, los auténticos expertos que están aquí en la sala. Bueno, ¿por qué dedicar algo de tiempo a la metodología docente en servicultura y repoblación forestal? Sabemos, creo que es importante o creemos, Juan y yo, que es importante hacer hincapié de nuevo a la necesidad de, bueno, reflejar la importancia de estas materias donde la consecución de los objetivos que estamos persiguiendo en la docencia tiene mucho que ver con técnicas docentes y el método de evaluación. Son, vamos, perseguimos objetivos prácticos muy relacionados con el trabajo en nuestros laboratorios y en el campo. Esa es nuestra diferencia también. Queríamos hacer, bueno, llamar la atención, por supuesto, que ya lo ha dicho también el director de la escuela, ¿no?, la importancia del trabajo de campo, la importancia de las visitas y de las prácticas de campo. Es una actividad imprescindible que permite, ya sabemos, analizar la realidad del territorio, el diagnóstico de las situaciones, los factores condicionantes, la relación con otros agentes e intereses, el contacto con los gestores del medio, el resultado final de nuestras actuaciones, etc. Además, como ha dicho Luis antes, constituye ese pegamento de las promociones de los egresados de las distintas escuelas que forman grupo, que tejen una red de trabajo actual y fuente también de futuros contactos, ¿no? Muchos de nosotros, pues, mantenemos, es, como decía Luis, esos buenos recuerdos que tenemos de las escuelas. Muchos de ellos están relacionados con estas visitas. Estas visitas, además, se optimizan si se realizan de forma conjunta con otras asignaturas de las titulaciones o, mejor aún, si se incluyen estudiantes de varias titulaciones de la misma universidad o de otras distintas. Bueno, pues, aquí de nuevo aparece el docente, el profesor y el maestro pionero que ha sido Rafael Serrada, ya que todos podemos reconocerle su enorme trabajo en la organización cuidadosa de viajes de prácticas en sus asignaturas de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal, asociados a cuadernos de campos preciosos y ricos en datos y análisis. Viajes realizados junto a asignaturas como hidrología, pasticultura, inventario, asometría, ordenación, etcétera, pero también pionero en la organización de viajes conjuntos entre titulaciones, como los viajes que organizó con la agricultura de Montes en ese momento en el Departamento de Silvopasticultura, gracias a los cuales, pues, varias promociones de estudiantes de las dos titulaciones se mezclaron y visitaron, en este caso, pues, fueron viajes a Sierra de Gata, a Murcia, al Alto Maestrado, a las comarcas de la selva y a esos sones en los que tuve el privilegio de participar. No da tiempo tampoco a citar todas las colaboraciones que ha mantenido el profesor Serrada con las distintas escuelas forestales españolas, incluso una vez que dejó esta escuela, pero estoy segura de que todos atesoráis enseñanzas y anécdotas de la generosidad de Rafael, del profesor Rafael Serrada, actuando como guía en las distintas visitas. Si no se puede desarrollar todo este aprendizaje de enseñanza, perdón, todo este proceso de enseñanza-aprendizaje en el campo a través de visitas o prácticas, tenemos que llevarlo en la mayor medida posible a las aulas y ahí es donde se pueden aplicar muchas de las técnicas docentes que ponemos en los proyectos docentes cuando nos examinamos, pero que es verdad que se han diversificado y multiplicado en los últimos años y pasamos al estudio de casos bien documentados. Recordemos los supuestos de repoblación, por ejemplo, en la asignatura de repoblación y maquinaria, de gamificación, de desarrollo de proyectos, de supuestos prácticos en general, etc. Hay multitud de ejemplos inspiradores en las diferentes asignaturas de servicultura y repoblaciones en las distintas escuelas que existen hoy en día. Podemos citar, por ejemplo, y solo por poner algunos ejemplos, del uso de marteroscopios, de los bosques de escuela, de los bosques digitales, del aula forestal 106, etc., como algunos ejemplos. Y permitidme que vuelva a señalar el trabajo de innovación educativa en este sentido que supuso la asignatura de servicultura y repoblaciones de Rafael, especialmente a partir de los años 2000, cuando se trajo el monte al aula, como también han indicado en algunas intervenciones anteriores, con la incorporación de la enorme colección personal de imágenes que trajo a las clases y especialmente cómo lo incorporó a la evaluación de los aprendizajes. Ya sabemos que la evaluación es el verdadero motor del aprendizaje, cómo me van a examinar, cómo introdujo ese análisis sobre imágenes, pues ya todo el mundo, todos los estudiantes pensaban en servicultura y repoblaciones continuamente, casi en cualquier situación, en cualquier viaje de otra asignatura. Necesitamos, como los profesores de servicultura y repoblaciones, seguir conectados para compartir estas experiencias y casi me voy a ir al siguiente apartado de retos, pero necesitamos mantener esta red de docentes en estas materias para ver, compartir experiencias, para proponer ideas, etcétera, para tener ese debate y mantener esta red, como decía, de docentes que han nacido a la sombra del trabajo del profesor Serrada durante estos años. Ha sido realmente nuestro árbol madre. Siguiendo ejemplo de organizaciones como Iufro, en 2000, que tuvo una reunión en 96 sobre educación y formación forestal, en 2010 celebramos además una jornada, la jornada de innovación educativa y extensión forestal en la Escuela de Palencia, como una actividad más del grupo de trabajo de servicultura de la Sociedad Española de Ciencias Forestales. En esos días, Rafael Serrada anunciaba que dejaba su puesto como profesor, bueno, como cobrando de esta universidad, porque ya sabemos que ha mantenido su labor como profesor, ha sido siendo docente, y manteniendo además todas las colaboraciones con los demás profesores y con una enorme generosidad nos regalaba todos los materiales docentes generados hasta el momento a los profesores asistentes a la reunión. Es otro ejemplo más de esta labor. Para cuando otra reunión con este objetivo de mejorar la docencia en estas materias, necesitamos seguir en contacto y colaborar al abordar los retos futuros en esta síntesis de conocimientos, en la selección de materiales, en la curación de materiales, etcétera, que llevemos a las aulas. Afortunadamente, ya también se ha comentado, el trabajo de Rafael se ha mantenido desde 2010 en la docencia, ha seguido generando otros textos docentes, los ha publicado en la misma página web de la Sociedad Española de Ciencias Forestal, en otros textos, a falta de las aulas, y también creo que es necesario destacar su trabajo en el grupo de trabajo de la Sociedad Española de Ciencias Forestal es de terminología forestal, tan importante, una vez más, para sentar las bases de la enseñanza en las materias de serlicultura y repoblaciones, continuando el trabajo del diccionario forestal de 2005. Y pasamos a también algunas reflexiones que queríamos hacer sobre retos de futuro y retos y oportunidades, que ahora hay que decir retos y oportunidades, no solamente de problemáticas, dificultades, sobre la docencia en estas materias. Solamente son unas ideas y de la misma forma espero que, bueno, son algunas reflexiones que sirvan como germen de otras iniciativas. De hecho, ya sabemos que el Congreso Forestal, el VIII Congreso Forestal Español, ya tuvo una mesa redonda dedicada a este tema y se quedaron muchísimas cuestiones en el aire para seguir desarrollando. Queríamos lanzar algunas reflexiones generales sobre esta cuestión y comentar algunos aspectos particulares de contenido de estas materias en el contexto actual. En primer lugar, tenemos que pensar en qué incluir en estas materias. La delimitación del ámbito del conocimiento de una asignatura es una de las primeras preguntas que debemos hacer en el momento de programar la enseñanza de cualquier materia. ¿Qué queremos enseñar en un curso de una titulación de ingeniería forestal o similar de otros niveles en el campo de las repoblaciones forestales y de la silvicultura? En este contexto específico, creemos, está claro, con los condicionantes que tenemos de los planes de estudio, las asignaturas deben estar claramente orientadas al procedimiento técnico, a la propia acción o a los métodos que se utilizan para perseguir nuestros objetivos. Hablamos de asignaturas claramente finalistas aplicadas con unos objetivos concretos. Hablamos, en clase lo presentamos así, de los corazones de nuestras titulaciones. Son las herramientas para conseguir la multiproducción y la producción de servicios ecosistémicos que ya se han citado y que se demandan de los montes. En este punto, nos gustaría también lanzar o añadir que esperamos que en futuras reformas de los planes de estudio, sobre todo de los másteres, del máster de ingenieros de montes, se incluyan como obligatorias algunas de estas materias del ámbito de la servicultura, de la restauración y de la reparación forestal, muy escasas hoy en día en el apartado de obligatoriedad. La extensión de estas asignaturas actualmente en los grados, en el grado de ingeniería forestal o en el de ingeniería del medio natural, es mínimo y solo da para tener un conocimiento general de las materias sin entrar en grandes detalles. En segundo lugar, queremos también añadir otra o poner sobre la mesa otra reflexión sobre el carácter técnico y práctico de estas materias. Tenemos que insistir a los estudiantes que el hecho de que estas disciplinas y técnicas tengan sentido están asociadas a actuaciones que sean transformadoras del territorio y no confundir algunas de estas actuaciones, sobre todo las que vienen de las repoblaciones, en una sociedad cada vez más urbanita que ya también se ha citado ahora, con acciones testimoniales de, perdón, concienciación, actuaciones de jardinería, trabajos en terrenos forestales o otros objetivos menores. Estamos hablando del territorio. Y otro punto más, iría hacia la reflexión de qué debemos enseñar hoy en día a nuestros estudiantes. Ya también se ha hecho hincapié en ello, pero el mundo está cambiando muy rápidamente y es difícil decir qué va a quedarse en el medio plazo, cuál va a ser nuestra actuación y qué va a desaparecer. Desde nuestro punto de vista, algunos aspectos o ámbitos de conocimiento nuevos deben incorporarse a la docencia de forma transversal. Ya lo ha comentado también para empezar Rafa Navarro, pero aparece continuamente. Necesitamos incorporar a esta docencia de forma transversal y permeando varios contenidos simultáneamente. Y ahí van pues algunas cuestiones que tienen que ver con las técnicas de caracterización del medio mediante sensores remotos de alta precisión o el manejo de grandes volúmenes de información, la modelización, etcétera, que podrían ayudarnos por ejemplo para cuestiones concretas como elección de especies o micrositios en la reparación forestal o la regulación de la composición florística en las agriculturas. Sería necesario además que los docentes siguiesen formándose en estas técnicas para auxiliar en la toma de decisiones en los proyectos, aunque no se incorporasen directamente como cuerpo en las asignaturas, como disciplinas en las asignaturas, ya que son materias básicas que deberían estar incluidos en otros cursos de este tema. Otro aspecto que también se ha citado es otro aspecto transversal que debe incluirse es de nuevo el contexto en el que se van a desarrollar nuestras actuaciones. Es contexto de cambio global, de cambio climático y asociado a minimizar los riesgos, se han citado también los incendios que vienen sobre nuestras masas forestales. Las nuevas masas forestales que vamos a gestionar o las nuevas masas forestales establecidas van a conocer condiciones muy diferentes a las actuales y presentes y debemos incorporar este hecho en la toma de decisiones como uno de los retos ineludibles para los que necesitamos también nuevas herramientas provenientes sobre todo de la modernización. Tenemos que trasladar esa idea de trabajar en paisajes futuros, tenemos que trasladar esa variación, ese juego que tenemos en la gestión, en la escala temporal y en la escala espacial para tener las distintas perspectivas de trabajo. Para todo ello, todavía hay muchas cosas que todavía no conocemos y después del café supongo que hablaremos de investigación pero queríamos recordar la necesidad de nuevo de incorporar rápidamente estos avances en la investigación a la docencia como todos los retos de futuro. Y voy a dar también algunas ideas más sobre estos retos que tienen que ver casi todos con la conexión, con el trabajo en red, con ponernos en contacto unos con otros para empezar con la investigación como ya hemos dicho, sobre todo con la investigación que se está desarrollando en centros no universitarios y aunque también dentro de las universidades con otras materias, otras disciplinas, otras asignaturas que permiten esa interacción y la mejora de la formación de nuestros egresados. Hablamos de trabajar conjuntamente con inventario, con trasometría, con SIG, con sensores, con modelización, etc. En asignaturas, esta conexión debe ser con asignaturas bien presentes en nuestras titulaciones, pero otras, con otras asignaturas que hoy en día aparecen solamente tímidamente, como es el caso, por ejemplo, de la sociología. En ese sentido, Rafael, tengo aquí un WhatsApp también de una alcaldesa de Orea que manda recuerdos lo primero y luego me insiste, por favor, di muchas veces territorio, ¿no? Hay que conectar con el territorio, hay que conectar con la sociedad que, recordemos, está en la definición de servicultura, en esa sociedad cambiante hoy en día, ¿no? También es importante mantener esa conexión con titulaciones relacionadas, pero no coincidentes, con la parte forestal y ser nosotros los disruptivos que vayamos a hablar de servicultura y repoblaciones en otras titulaciones, ¿no? Esta parte, Valentín ha dicho retos en la docencia universitaria, yo como no lo había visto en el título he seguido hablando de retos en la educación, no solamente en la parte universitaria y es que creo que es muy importante iniciar esa conexión desde, o sea, fomentar esa educación y formación forestal fuera del ámbito universitario, como hemos visto el famoso citado, o sea, citado y ya famoso el monte de señas de Rafael es evidentemente un excelente ejemplo. Tiene más de 4.000 seguidores, que no sé si comentabas tú Jesús el número de seguidores, yo creo que después de esta sesión por lo menos otros 60 de aquí tiene, si no le siguen todavía, pero hay que mantener esa participación en diferentes foros, en jornadas, en esa labor de divulgación y comunicación, ¿no? Esa mejora de la conexión con distintos niveles educativos, iniciándose incluso en educación primaria, secundaria, FP, donde vienen muchos de nuestros egresados, grado, máster y doctorado. En ese sentido, hay excelentes ejemplos, hay nuevos formatos, los blogs, los, como hemos visto, las redes sociales, nos falta alguien en TikTok y en Instagram, todavía un poco, hay que trabajarlo más seguramente, ¿no? Pero que nos acerque de nuevo a esa sociedad que está en el centro de la definición de la servicultura y en los objetivos de las reparaciones forestales. Especialmente, creo que esto es importante en el campo de la servicultura, las reparaciones forestales tienen mejor prensa, ya lo sabemos, en titulaciones que tienen que ver con la conservación, con la restauración. En la servicultura, ya sabemos que cortar un árbol tiene mucha peor prensa que plantar uno nuevo, ¿no? Pero hay que saber explicarlo. Y voy a añadir otro punto que es el de recuperar también la diversidad en el alumnado. creo que es un punto que va a enriquecer de nuevo esa red de egresados, de contactos que mantengan y que formen en estas escuelas, ¿no? Necesitamos más vocaciones femeninas, necesitamos evitar la especialización de nuestros estudiantes entre escuelas, de ahí que tengamos que fomentar ese intercambio. No podemos quedarnos nosotros en Madrid como la escuela urbanita, ¿no? Y me quedo de nuevo con la palabra oportunidad, no solamente los retos. Y creo que está en comunicar a todos los niveles el carácter imprescindible de estas materias de agricultura y repoblaciones para conseguir los retos que tenemos como sociedad. En una de las últimas charlas en las que coincidí con Rafael de una conferencia aquí en esta escuela, mostró su carácter de, dijo que era optimista en cuanto a la relación con el monte, que la sociedad necesitaba reconocer la riqueza que hay en los montes y nuestra dependencia, ¿no? Entonces me voy a quedar con esa cuestión, o sea, ese talante optimista, ¿no? Y creer que vamos a ser capaces de comunicar y de hacer creer a nuestros estudiantes y egresados que son capaces de, bueno, no es que lo tengan que creer, es que son capaces de conseguir todos estos objetivos que se plantean para los sistemas forestales en lo que tiene que ver con la adaptación a la disminución de riesgos, a la mitigación del cambio climático, a la compensación de las huellas ecológicas, a la garantía de la producción de los servicios ecosistémicos, a cubrir todas las necesidades que tiene la sociedad y sobre todo las empresas, ¿no? A través de esa, bueno, incorporación de nuevas tecnologías que existen y metodologías, ¿no? Y eso tenemos que ser capaces además de transmitirlo a los estudiantes egresados y transmitir ese orgullo de que, copiándole la expresión o la afirmación a Juan Picos, a profesor Juan Picos, esta es la mejor profesión del mundo, la más necesaria y estas materias las clave para conseguir nuestros objetivos. Vuelvo a repetir lo de necesitamos más espacio en los planes de estudio. Y, por último, como siempre, bueno, Juan ya ha dicho ese agradecimiento que queremos mostrar a los organizadores y a la escuela. ¿Qué os pasa? Muchas gracias a todos vosotros por vuestra atención, pero sobre todo a Rafael. Nosotros probablemente, Rafael, seamos más felices que tú en general porque aplicamos tu dicho de cuánto sufrimos los que tenemos conocimiento. Entonces, ¿alguna ventaja teníamos que tener los que no lo tenemos tanto? En cualquier caso, disfrutamos de tu trabajo, de tu material y de tus enseñanzas. Así que, muchísimas gracias por todo en nombre de todos los docentes que te seguimos por toda España. Gracias.